¡Salve su majestad! ¡Ayuno! ¡Seg! ¡Aquí se hace! Ante un cielo nublado, el corazón de miles se puso triste al ver los azotes, golpes y sufrimiento de la pasión de Cristo, pues más allá de ver una escenificación, lograron conmoverse ante el misterio de su Salvador, que murió por amor. Lo más triste es cómo le mejoran sus manos con los clavos, sus pies, y cuando está en la cruz, dicen, tiene sed, entonces en vez de darle agua le da vino, entonces lo hacen más subir. Pues mucha tristeza porque, pues sí está muy fuerte. ¿Usted cree que nosotros ya en este tiempo seguimos haciendo cosas que hacen sufrir a nuestro Señor? Sí, sí, la verdad que sí, este, pues ahorita todo está, pues ya muy loco, ya todo está muy descarriado a la gente. Muy triste. ¿Sí? ¿Qué le pides a Dios? Salud. La tarde de este viernes, cerca de 10 mil feligreses vivieron con devoción el tradicional viacrucis del ojo de agua, sin importar que la lluvia amenazaba con caer. Caminaron junto al nazareno, se indignaron con cada maltrato, sufrieron cada caída y entristecieron al verlo clavado en la cruz. Padre, padre, ¿por qué me has abandonado? Morió en la cruz, ¿verdad? Por nosotros y, pues, más que nada eso es lo que hay que, tenemos que concientizar bien de que por qué estamos aquí y para qué estamos. Este año hubo mensajes de reflexión aterrizados a la actualidad, como cuando en una de las caídas varios jóvenes también cayeron al suelo, simbolizando a los que viven en la drogadicción y luego Cristo ayudó a levantarlos. Cada año desde 1977, el barrio antiguo atestigua el Calvario de Jesús. En esta edición número 46, Mike Dávila, un padre de familia repartidor de Lactobacillus, llevó a la cruz una súplica de perdón para todo Saltillo. Pues pidiéndole perdón por todos los pecados que he cometido y que hemos cometido, pues, todo, todo el pueblo de Saltillo. Ahorita estoy representando a todos. Yo soy la voz de ellos. Entonces, es un momento de reflexión, de arrepentimiento. Le pido a la gente que vean a Jesús a través de este Viacrucis. Señor, Señor, en tus manos, en comienzo, y espíritu. Con imágenes de Sebastián López y edición de Isis Ramón, Carlos Rodríguez, en Telezócalo. Amén.